y todavía llega cuando llegan a querer poner y ustedes en lo alto me estaban poniendo a mí yo quería que le dijéramos aquí el vino a trabajar no estábamos hablando lo correcto porque como es lo que he preguntado con esto me cortaron el ombligo papá mire pues cuarto, estoy muy llanto alegre que ya llevamos 5 pesos a la vuelta no lo mandamos pero ya trabajamos es de otra chimbe yo le puedo decir algo, ustedes creo que ya saben más o menos es una vaca fea que es envergonzado usted sabe más o menos porque yo me quedé pero más o menos, estaba tirando el anzuelo no es que estaba tirando el anzuelo no, bien triste la muchacha y un consejo pues a nadie en el interior no, yo no lo hice con ninguna mala intención que la muchacha está bonita, está bonita le gustó o no le gustó no me hubiera quedado yo creo que en marcha ya lo veamos ya te va a ir si vea a mi mamá y al molino, él le dice que voy a ir un poquito tarde y si que está haciendo vámoslo ya salimos el problema es que va a que vivo madrid y ya salimos este muchacho nunca vino ya tengo rato de estar aquí y nunca vino en marcha ya salimos y ya salimos y ya salimos y ya salimos y ya salimos ¡Dami! 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 ¡Mi amigo, mi amigo del alma! ¿Qué tal, Laura? ¿Usted también? ¡Sí, David! ¿Usted también? ¡Qué tiempo de nuevo! ¡Sí, ya tiene tiempo! ¡Escuela! ¡Qué milagro! ¡Ah! ¡Usted se había perdido! ¡No, yo no! ¡Yo lo había perdido! ¡No! ¡Yo he estado con mi mami! ¿Y usted? ¡No, pues yo aquí todo bien! ¡Igual ahí con mi familia! ¡Ah, bueno! ¿Y qué tal? ¿Cómo le he ido hoy? Porque ya tengo tiempo que no... ¡Bien! ¿Bien? ¿Ya consiguió novia o qué? ¡No! ¡No! ¿Y usted? ¡Yo sí! ¿Sí? ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿No hay que ni esperarla ahora? ¿Qué? 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 Pues sí, pero ya ve las cosas... Se fueron por diferentes caminos y cambiaron todo. Entonces... Encontré a otra persona. Sí, bueno... Sí. El día de de en Cube dea. Tú basas, pero querrini. Entiendo algo, pierάλos. Está bien, David. Y también se quieren unas cosas, las cosasονas. Entonces... Hola, Laura. Hola! Yo voy a trabajar ya Hola, yo ya me senté aquí Y aparte no ha venido No, es que también ahí estaba platicando con un muchacho Hola Hola, bien, él es mi novio Y por este Por este soplado me cambió la Él no me va a decir No, no, es que Me cambió No, es que mire Yo iba a quedar así Ah, que digamos Lo iba a esperar Yo lo iba a esperar a él Pero como le digo Los caminos cambiaron Entonces yo ¿Cuántos años tenés? Sí, porque más antes Me gustaban a mí Bueno, le gustaba más Entonces por eso fue Pero como yo ya le expliqué a él Que él se desapareció Yo me desaparecí Sí Fue que bonita andaba Gracias Me gusta hablar Así es, entonces por eso es que Pero ya le conté a él Yo ya me voy a ir a ver un otro día ¿Por qué? Sí, mi amor Ay, pero fue un gusto Volverlo a ver David Porque acuérdese Ya tiempo Tres meses Como más de tres meses Sí, ya Pero esos eran siglos Para nosotros Sí, ya ¿Dónde están libros? Vamos a ver Eh, ni las manos Ay, déjelo Él así Como siempre Él ha hecho un niño Sí, mi amor ¿Y qué tal fue trabajando? Pues bien Porque ya salimos Estuvimos con los muchachos Qué bueno Entonces me alegro Porque Porque tengo su trabajo Usted sabe Que Acuesta En este tiempo A veces tenía trabajo Y ahorita Que ya casi Empieza la temporada Pero estoy trabajando Duro Para hacer nuestra casita Para irnos a vivir Mi amor Ya cuando sea el tiempo Sí, como ya dijimos Todo poco a poco Y bueno Si Dios lo permite Se podrá hacer eso Y todo Sí Ojalá que sí Porque es un sueño Grande que tengo Es mi mayor sueño Pues igual El mío Y ojalá que sí Todo lo salga bien Como tú sabes Mi amor Que Eh Nos queremos mucho Y ojalá que No salga bien ¿No? Sí Ojalá que Y si no Dale un problemita Ahí Pues Platicarlo Siempre Platicarlo Antes Es lo importante Eso sí Mi amor Vamos 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 ¿Qué comida? Hoy si quedamos llenos Para un mango Todo Un lechudo Que me dijiste No 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 Si tuviera sal Que me lo escombe Ya Qué gran hambre No, el boludo hubiera quedado bien asadito. Mira, pero ando de izquierda. Mira, que hay más. Qué rico, Lule. Mira, qué lindo se ven. Esa de la tarde. Venga, mira. Qué lindo es, mira. Mira, si soy yo de la tarde. Mira, qué lindo es la parejita. ¿Qué es la gente? El rótulo. En el cuerpo. Este es Esteban. ¿Qué tal? El gourmand. No voy a trabajar. No voy a trabajar. Hola. Hola. Me llaman Arroba Pato. Ay, pudo. Mi amigo. Sí, sí. Laura, ¿y vos qué andas haciendo con este gote? No, él es mi novio. Ah, él es tu novio. ¿De cuándo acá? Es su novio. Mira que a lo mejor. No se acordará, cuñado. Vos sabés que ya te llevo varios meses, pero como no te mantengo. Si me vas a tratar, tratame de usted. Porque yo soy mayor de usted. Ay, yo sí puedo. Vaya, chilo. No lo quiero ver ahí. Rótulo. Este es Esteban, la cosa. ¿Y por qué te...? ¿Cómo andaste ahorita para la casa? No, pero no me gusta. ¿Usted me va allá? No me gusta de que como... Solo, porque cuando ando sinche en este pantalón. No es que ya estuviera poniendo... Está pinta en el medio. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y usted, si son novio, ¿por qué no va a la casa? ¿Por qué no va a ver a la casa? Porque él anda viendo por la calle. No es de ser de machito. Váyase, ve. ¿Cómo andaste ahorita para la casa? Anda a ver si trapean que sea ahí. Ah, no, ya tenemos piso en la casa. Vamos a tirar un par de piso. De otra manera. Andaba arriba de la casa, ve. No, 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 no. Váyase, ve. Allí. Váyase. Usted va a irse por el otro camino. No quiero verlo junto. Ella me deja mango. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Usted me dijo que me iba a dar comida. Váyase, hambre. No lo quiero ver ahí junto con Laura. Deje eso, ya hambre. Váyase, ve. Gracias por ser tan amable. Váyase ya, Laura. Váyase ya. Está gritando. Déjalo. No, que pucha que anda. Deja feliz hombre. Dios mío. Ni edad tiene para que tenga novio todavía. Es antiguo o qué? Eh, pero bien. Mejor, ya fueron ya. Un viejo que es bonito. Hoy vamos a comer un pato. Mira el pato, mi mamá. ¿No fue? No sé, pero un capo irá a vigiar su salud. No, vámonos. No, pero si no lo tienen. ¡Muy! ¡Que chula! Un techo de la mañana. Bueno, me sacamos un po. Me la dieron ya. Me las hicieron. Ya mordra, ¿a quién mando? Que me los vengamos. Adrián. Parece que allá están los muchachos todavía. Viendo los bien les voy a pagar el día hoy porque una chica me da el dinero, me da la lástima a los muchachos a pesar de que aquí hay para pagarles a estos muchachos, con esta lana que tengo, hasta me sobra, entonces les voy a pagar a estos muchachos porque pobrecitos han hecho un gran esfuerzo y se merecen también su dinero allí, así es. Iba enojado, yo le dije, ahí le decía a mi mamá, que hambre llevaba el día, ojalá que nos pague el patrón. Aquí están pues muchachos, estamos descargándome, dándole un fresco de tibilote. Ya trabajaron, tienen derecho a un descanso, ya trabajamos, ya teníamos cansado. ¿Cómo estaba el trabajo? ¿Y qué pudo ver el otro muchacho? ¿De dónde hace falta el otro muchacho? Se fue, dijo que tenía que ir a hacer un mandado. Ah, se fue. Que hambre andaba. Me hubiera dicho a mí, pues, que teníamos un descanso de concibir más viejo. Por el miedo de trabajar, dijo. Por el miedo, pues, sí. Ya vino al día de trabajar y dijo que no eran esclavos, dijo. Sí, pero al menos él llegó al tiempo, trabajó todo. Lo único que trabajó, trabajó todo el rato. La verdad muchachos, yo quiero recompensarles porque el trabajo que hicieron ahora, me ha gustado. Ah bueno, ah bueno. Gracias, porque me van a querer los cinco quesitos de agua. No me iba a pagar, pero yo nada más una bromita que yo quería ver. Ay, vamos patrón. Y mi mami no tenía ni para comprar jabón. Ay, cabal, dos cincuenta mil. Es un dinerito, pues, que ya. Dos cincuenta le voy a dar mi mano. En algo se van. Y dos cincuenta para mí. Dos cincuenta para ustedes, pero imagínense. ¿Cuántos topullos se van a comer? Hombre, cabal. Permítame, muchachos, pues, no coman ansias todavía. Pero que el dinero ahí está. Ya casi está en sus manos, pues. Es lo más original. Hombre, qué chulada patrón tenemos. Vamos a sentir más bonito ya cuando estén en nuestras manos. No, ya, ya hasta ahí llegamos. Ya tampoco. ¿Y qué nos cuenta al revés? Que ella que vaya a acabar, pero no. ¿Pero qué pasa? Bueno, ahí está. Pero el mío es bien ahí. Este, bueno, voy a... Con solo que venga a acabar el día. Bien, sí, no, pues, y aquí, como les digo, el dinero aquí está. Al caja cuando nadie roba el dinero. Aquí está dos cincuenta. Mira, muchachos. Gracias, gracias. Está dos cincuenta. Gracias, patrón. Gracias, oiga. Ya saben, ya saben. Ustedes saben que... Todo el que trabaja en el derecho a un sueldito, pues, a un dinero. Sí, eso es bueno. Qué caja de alitas me voy a comprar al nuevo. Eduardo, qué caja de alitas me voy a comprar al nuevo. Yo, yo último. Ahora compro las alitas. La caja sola no. Y mire, aquel. Sí, va a las alitas. Nosotros vamos a quedar para dos. A usted, o luego, le voy a dar, oiga. Es porque, como la verdad, pues, usted llegó tarde. ¿Y cómo cree que le voy a pagar lo mismo que a los demás muchachos? No puede ser. Si trabajó menos, le voy a traerle. Trabajó menos, no creo usted que esté pensando que va a ganar los mil dólares. Acuérdese, a la próxima sea más puntual. Como nosotros. Como sea puntual. Ya va a haber. El sueldito le va a correr igual que los demás muchachos. Mire. Ese es mi consejo que le doy yo como patroncito. Te lo agradezco por otro dólar en queja, mire este. Y este, bueno, este. Todo roto usted está. Ahí me le lleva el, 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 el dinero al otro muchacho. Por haberse ido, que ni siquiera me esperó ni nada, ni me dijo nada. A él solo un dólar le voy a dar. A él solo un dólar le voy a dar. Agradece. A él solo un dólar le voy a dar. No voy a quedar callado, no voy a hacer que me quiten este otro dólar a mí. Sí, pues, muchachos. Yo creo que ha sido, la verdad, un gusto pues. A verlos tenemos por ahí de mozos. Y espero que se sigan poniendo las pilas, porque si ustedes se ponen las pilas, van a ganar más muchachos. Ahí estamos. Bueno, yo me voy entonces. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, que lo va bien. Gracias. Présteme un beso. Ni que les prestáramos atención a otros comandes. No, pero no son nada, pero nosotros son pocas cosas. Imagínense cómo hay estas muñecos. Se van a fijar. A ver, mi pata fue un boludo. No, si es un bocón, yo he trabajado. Miren, cómo le vamos a hacer otro cambio. Miren, con la camisa. Miren, aparte, aparte ya está con un piñetín. Ay, no. No, papá, creo que le voy a dar la mano. No, no, tampoco va. Y a ver de dónde vienen. Y nosotras damos la ciabita. Miren, usted está pétalos. Enseñenle el pago. Pero sí, cómo le falta la bolsa. Miren, los dólares. Miren. Para que crea más billetes, yo me fui aquí al patrón. 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 Miren. 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 La mano no le quiero agarrar. Miren. 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 Esta mujer hasta inspira. Oiga, hasta inspira. Hasta inspira. Miren. Hasta inspira. Miren. Miren, con estos cinco dólares. Se comen una, pues... Unos... Alcanza para... Este tipo te tiene algo especial. Es que ustedes abon de... Miren. 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 H щas una duda cosa. Miren pasa. Miren. Reportan dulce de leche en el oído. No. Miren. Lo secretario. devова. Salimos mas enfermos que yo. Perdón. salieron oigan 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 es que miren es que miren es que miren llega tarde oigan miren lo que yo le puedo decir oigan miren analizala a ella me gusta me gusta me saca el pecho usted si le da mas confianza si yo se lo voy a tener yo le veo el color vestido rojo a mi me gusta el rojo y me gusta este color rosado pero yo de estas dos hipotas yo me he quedado enamorado vamos a quedar roja vamos a quedar roja y 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